¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo de papás y mamás. Bueno, estaba preparando el capítulo para empezar por la mañana y he visto que Libby se ha puesto de parto. Voy a comprar una cuna o parimos aquí, yo creo que debería parir aquí. Directamente, porque a lo mejor para aquí, necesito una cuna para dar la luz. Ah, vale, pues vamos a dar una cuna, a comprarle una cuna. Y bueno, pues otro bebé. Voy a ver dónde están. Vale, voy a comprar una cuna, la voy a poner por aquí. Voy a comprar dos por si acaso, aunque no sé si vienen dos, ¿vale? La verdad. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor vienen dos. Y nada, vamos a ver si... Creo que deberíamos dejarla un rato, ¿no? A ver si puede parir sola, que todo siga su curso. ¿Qué os parece? Creo que sí. Voy a darle una ducha, una ducha energizante para que empiece la mañana con energía. Adrián está estresado, o sea, es como... Vale, se está lavando las manos, está súper estresado. Y Lucy la tenemos aquí, está en perfecto estado, está recogiendo los platos como buena hija. Y... ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es lo que huele? ¿Qué es lo que huele mal? Bueno, el resto, los hermanos, están durmiendo. La verdad, están durmiendo bastante. Han tenido un viaje agotador. Y bueno, creo que deberíamos eso, dejar a Libby tranquila. ¡Uy, esta se nos ha puesto desnuda! Bueno, mirad, es que está la pobre que va a petar. O sea, va a petar la falda. Pero bueno, ella ya tiene experiencia, son muchos hijos. Son muchos años pariendo. A ver, Erika, lo está pasando mal. Me da penilla. ¿Qué es esto? Bueno, es que encima va a lavar los platos. Bueno, vamos a dejarla ahí, que se relaje. Y es domingo, creo que deberíamos hacer como una cena o algo. ¿Qué es este desastre? Yo lo limpio, Libby, no te preocupes. Vamos a ver, Lucy, creo que debería invitar a su chica a pasar el día de domingo, ya que es fiesta. ¡Billy, me estás fastidiando el vídeo! Oye, ¿qué haces? Eso no se rasca. Bueno, seguimos. Vamos a invitar a Do. Sí, vamos a invitar a Solar. Porque, bueno, aunque van a hacer el bebé, bueno, pues sabéis que ellos viven en un sitio que hace siempre calor. ¿Esto qué hace aquí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. No podemos contratar jardinero. O está todo bien, ¿no? A ver. Ah, está todo como normal y bien. Vale, entonces no contratamos jardinero. Dos Sol estará aquí enseguida. Vale, pues perfecto. Bueno, aquí tenemos a Daniel. ¿A Daniel o Daniel? No lo sé. Bueno, que está aquí desayunando a mirar el chico guapo. Y creo que debería llamar a algún amigo o algo también, ¿no? Hacer una especie de... Bueno, el Libby está la pobre fatal. Hacer una especie de... Bueno, pues de... ¿De qué edad? ¿No? De invitar a amigos, más que nada. Aunque no tiene amigos de su edad. Pues no, no tiene amigos de su edad. ¿Este niño quién es? Ah, vale, es Scarlet. Bueno, pues creo que deberíamos ir a crecer a Scarlet. ¿Qué os parece? ¿Algún día iremos? Vale, aquí está... Lucy. Está intentando tocar la guitarra. Pero creo que no se te da muy bien, Lucy. A ver. ¡Ostras! Do... Do viene enfadada. ¿Por qué viene enfadada? ¡Ostras! Viene... La verdad es que viene... Bueno, Do está... ¿Pero qué haces? No destroces la casa. ¿Pero qué te pasa? Vamos... ¡Hala! Será... Será cabrona. ¿Pero de qué vas? Vamos a discutir con ella. Esto no puede pasar. O sea, me da igual lo que pase en tu casa. No puedes... ¿Sabes? No puedes hacer esto. Vamos a gritar. Hombre, claro. ¿Pero de qué vas? Que su hermana... Son los juguetes de su hermana. Pero esta chica no tiene modales. Ninguno, ¿eh? De verdad. O sea... Vamos a mezquina. Discutir. Discutir. No. A ver. Gritar palabras prohibidas. ¿Dónde está? ¿Se ha ido esta tipa o qué? Vale. Este está aquí cocinando. Pues vamos a dejarlo ahí. Uy. A ver esto. A ver cómo sale. Espero que pidas perdón. ¿O qué? A ver si pide perdón. ¡Ay! Libby está teniendo un bebé. Lo siento. No podemos discutir ahora. ¡Oh! Libby. Vale, vale. Vamos, Libby. Tú puedes. Tú puedes. A ver un poquito más. ¡Ay! Sí. Ya lo sé. Es duro. Es duro, Libby. ¡Oh! Es una niña. A ver. Que sale Pilar. No le vamos a llamar Pilar. Vamos. Vamos a llamarle María Connor. Me gusta. Me gusta María. ¡Ah! Bien. Casa al completo. Jugar con la Música de 8 Sims. ¡Oh! ¡Qué bien! Vale. Pues solo ha tenido un bebé. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ya te está pidiendo tu hija. Hablar. Vamos a dar pecho. No me gusta cuando llora. No os lo juro. ¿Pero cómo queda? Claro que puedes. Eres tonto. ¿Qué te pasa ahora? Ay. De verdad. Odio esto. Lo odio. A ver si podemos. Dar de comer. Dar pecho. Vale. Ahora sí. ¡Ay! María. Bueno. Pues tenemos una nueva bebé en la familia. Mirad qué vistas tiene esta gente en la casa. ¿Eh? Madre mía. ¡Ay! Mirad qué madre más. ¡Qué mona! Vamos a hacerle cositas. A ver. Hacer gorgonitos. Hablar. Y nada. A cunar. A chuchar. A cambiar pañal sucio. A ver qué ojo de qué color. Ay. Qué mona es. Por favor. A ver. Bueno. Vamos a irnos con Lucy. Porque ese bebé llora mucho. Eh. ¿Has hablado con Do? ¿Dónde está? Vale. Va a subir aquí arriba. Vamos a... Estábamos discutiendo. Pero creo que deberían pedirse perdón o algo así. ¿No? ¿Qué? ¿Qué os parece? Vamos a... Eh... Es que no quiero pedir... Yo creo que debería discutir. Porque lo que no puede ser es... Vamos a ver. Romper no. Pedir. Presionar. Poner en evidencia. Sí. Venga. Es que le ha roto la casita de muñecas. Esto no puede ser. ¿Por qué va tan lento? Vamos a ver. Amistosa no. Pillería no. Mezquina. Vamos a gritar. Gritar y discutir. Va un poquito lento es porque tengo ocho sims. ¿Vale? Vale, mira. Vamos a arreglar las cosas. Me voy a disculpar por pasarme. Pero más te vale. Vale. Lo he aceptado bien. Es que no puedo. ¿Qué pasa? Bueno, oye. Que ya te hemos pedido perdón, ¿eh? Le hemos pedido disculpas y sigue discutiendo. Vale. Va súper lento. ¿Qué ha pasado? ¿De qué vas? Tipa, que estás en mi casa. Bueno, mira. Vete. Vete de mi casa. O sea, díselo. Dile, vete de aquí. Que si no vamos a acabar mal. Y no puede ser. Madre mía. Va un poco lento. Ya os digo por... Porque hay ocho sims. ¿Vale? Pero bueno. Algo va a pasar. Porque vamos a tener dos sims menos. ¿Esta quién es? Esta... Esta es... ¿Esta es nuestra hija? ¿Hola? ¿Hola? Pero bueno. ¿Pero qué haces en pelotas por aquí, maja? Madre mía. Bueno, vamos a decirle a Do que se vaya. Porque no... No puede ser esto. La verdad. Y creo que... Vamos a jugar. La consola dorada se ha desconectado. ¿Por qué? ¿Más cerca de la televisión? ¿Más cerca aún? ¿Dónde quieres que lo ponga? Esto no tiene sentido. Mira, paso. Vamos a... A que Ray... Mira, pues mira. Va a jugar con él. Yo creo. Sí. Vamos a... Eh... Desafiar. Desafiar... A... Pues a Daniel. Que es el que está jugando. Claro. Debería irme ya. Gracias por pasar este rato conmigo. Hombre. Pues deberías irte y controlar tus emociones. ¿Sabes? Porque esto no... Esto no puede estar pasando. Vamos a que... Lucy... Repare la casa. Porque no puede ser. Porque es su novia. Su supuesta novia. Eh... Es la que lo ha roto. Y entonces ahora pues la pobre tiene que arreglarlo. Antes de que se levante su hermana. Que por cierto. Está como durmiendo demasiado. ¿No? ¿Qué le pasa? Luego se me va a levantar. Echa una loca. Eh... Vamos a llevarla. A ver si... Vale. Voy a que Libby... Eh... Preparé comida. Vamos a preparar algo. Eh... La pequeña Ana ya se ha levantado. ¿Y Lucy? Vale. Lo ha reparado perfectamente. Vamos a jugar a las muñecas con Ana. Para que vea que no ha pasado nada. Y bueno. Aquí tenemos al guapo de Matt. Que es muy sexy. ¿Qué os parece? Es super guapo. Me encanta como me ha quedado. Y como le... Como le queda ese pelo. Está super guay. Vamos a que ponga... Que recoja... ¿Esto de quién es? Deberes. Hacer los deberes. Pues hazlos. No sé. Y estos... Creo que los quiero dejar... Se los voy a dar a Lucy. Oye. ¿Por qué? Vamos a poner la mesa. Servicio informal. Rojo. Rojo. Vamos a ponerlo rojo. Que me apetece. Vamos a ver que el bebé está bien. No te rayes. Está bien dormido. Aunque deberíamos ponerlo abajo. ¿No? Para que esté más a mano. Voy a poner esta cunita abajo. Y esta de aquí la dejaré arriba. ¿Qué os parece? Venga. Vamos para abajo. No. Vamos para abajo. Aquí va a estar el bebé. En perfecto estado. ¿Qué os parece? Perfecto. Más a mano. Es más. Debería hacer un baño. Porque hace falta un baño. Tal cual. Vale. ¿Ya has preparado eso? No sabemos. Yo creo que esto lo he aprendido de vacaciones. Bueno. Ya está aquí Ray. Ahí. Vale. Vamos a hablar con nuestros hermanos. Siéntate aquí. Sentarse. ¿Dónde vas? Escuchar música alta. Bueno. Es que está en la época difícil. Ven aquí con tus hermanos. Deberías venir aquí. Y hablar. Bueno. Con tus hermanos. Y tu medio hermano. Al que. Al que te sientes atraída. Vamos a coquetear. Porque ha discutido con Do. Y cuando discute con Do. Se pone muy coqueta. Y a él. Que le gusta. ¿Eh? Pero bueno. Vamos a hablar de todas las cosas. Ray está diciendo que quiere un coche nuevo. Vamos a amistoso. Alegrar el día. ¿Qué? Más opciones. Amistoso. Contar historia dramática. Le va a contar cómo ha discutido con Do. Y qué es lo que ha hecho. Ah mira. Has cocinado. Pero tú no has puesto la mesa. Vaya caca. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Son como rollitos de cosas. ¿No? De verdura. Son como rollitos de verdura. Uf. Me está entrando hambre a mí todo. Madre mía. Que hay mucha gente adulta. Y pocos niños. Vamos a llamar a comer. Creo que sí. Creo que deberíamos llamar a comer. Llamar a comer. Sí. Vamos. Que coman todo. ¿Cuánto adolescente? ¿Cuánto adolescente? Ya os lo digo. Y quiero que Libby prepare un pastel o algo. Bueno. Da igual. O no. Sí. Va a preparar un pastel. Porque nos vamos a ir ahora. Iba a celebrar una fiesta. Pero es que me va a ir súper lento si celebro una fiesta. Así que no lo voy a hacer. Vamos a preparar comida gourmet. Libby le va a preparar un pastel. Tarta multiviso. No hombre. Un pastel. Helado al horno. Quiero algo. Un pastel. Quiero un pastel. Jo. Un tiramisú. Exacto. Va a preparar un tiramisú. Para dárselo a sus hijos. Porque. Atención. Atención. Y es que estos dos chicos de aquí. Estos dos jovencitos. Han sido aceptados en la universidad. Y se van a ir a la ciudad. Se van a ir a vivir allí. Era uno de los motivos por los que viajaron a la ciudad. Porque ya tienen piso para irse allí a vivir. Y los vamos a llevar. Se tienen que. Bueno. Eso. Que se van a mudar. Y además. Tengo otra cosa entre manos. Y es que. La familia Connor. Está pensando. En adoptar. Un infante. Así que. Ya sabéis. Que me podéis enviar. Vuestros infantes. Siempre. Bueno. Me los tenéis que enviar. Poniendo el hashtag. Para Tammy Games. Vale. Os lo dejaré abajo. Y con eso. Yo podré buscarlo en la galería. Y descargarmelo. También me lo podéis enviar. Por email. Que os lo dejaré abajo. Todo en la cajita de información. Así que. Bueno. Pues eso. Dentro de poco. La familia Connor. Va a adoptar. Un bebé. Infante. Vale. Un infante. El infante. Que vosotros. Me enviéis. Sabéis. Que lo haremos. Como siempre. Que lo pondré a votación. Y. Y eso. Y por supuesto. Vamos a seguir. Buscando bebés. Porque. Necesitamos tener 50 hijos. Y de momento. Hay muy pocos. Solo tenemos a María. Y porque no caben más. Vale. Voy a llevarles. Esto. Se lo voy a dejar. Aquí. Aquí. Y se lo van. A llevar. Así que. Vamos a ir. Con los hermanos. Que nos vamos. A la ciudad. Bueno. Aquí tenemos. A ver. ¿Dónde está? Ah vale. El hermano está detrás. Aquí tenemos a Matt. Vale. Con su nueva compañera de piso. Y ella es Brittany. Vamos a. Presentación amistosa. Es el primer día. Que están aquí. Acaban de llegar. Y. Y bueno. Os voy a presentar un poco. La casa es súper simple. Esta es la habitación de Brittany. Que es la chica. De la casa. Y aquí va a dormir. Seguramente. Matt. Vamos a hacer propia. Y. Vamos a hacer propia. A él. También. Hacer propia. Vale. Ya. La ha hecho. Propia. Eh. Mira. Ya se ha comido el tiramisú. De su madre. No me lo puedo creer. Bueno. Eh. Van a estar viviendo aquí. Porque. Bueno. Van a estudiar aquí. En la ciudad. Están súper lejos de su casa. Así que no pueden estar. Dormir en su casa. Así que su madre les ha tenido que alquilar una habitación. A los dos. Para que puedan. Seguir en la ciudad estudiando. Y. Pero. Quiero que busquen trabajo. Así que. Les voy a buscar. Un trabajo. Vamos a buscar empleo. Aunque sea trabajar un poquito. Porque. También tienen. Sus gastos personales. Y aunque su madre. Les pague la casa. Y los gastos de la casa. Ellos. Los caprichos. No se los puede pagar. Así que bueno. Que. Le pega. A. El. A ver. Que. Que trabajo podemos. Eh. Yo creo que a él. Le pega ser vendedor. Porque. Le gusta mucho la ropa. Y creo que. Se le puede dar bien. Además. Yo creo que le gusta. Así que. Vamos a darle a vendedor. Vale. Así que. Vas a ser. Un súper vendedor. Vamos a. Camino a la fama. Voy a abrirle. Un. Instagram. Crear una cuenta de Instagram. Creo que. Es genial. Y a Matt. También. Voy. Eh. Se escucha como. Me ha parecido que se escuchaba como un fantasma. Bueno. Voy a buscarle también trabajo. No. Lo siento. Eh. Vamos a ver. Este. Madre mía. Notificaciones. Llenos. Siempre lo estoy llenando. Yo no sé qué pasa. Vale. Matt. Es bastante baguete. Pero tiene que trabajar. Tiene que estudiar. Y tiene que hacer un montón de cosas. Así que. Son coches. A mí me parecen fantasmas. Creo que. Debería. Debería. Trabajar. Empleando de comida rápida. O en una cafetería. Bueno. Pues. Creo que en una cafetería. Sí. Vamos a ponerlo en una cafetería. ¿A qué hora trabajas dentro de 11 horas? Bueno. Vamos a conocer a. Creo que ya se han presentado. Amistoso. Pero ¿por qué? No. No te acuestes. Ven aquí. Vamos a. A que. Todos. Se vayan. Presentando. Amistosa. Y creo que deberíamos. Hacer una fiesta. Para celebrarlo. Y dejarlos aquí. Con la fiesta. ¿O qué? Bueno. Están aquí. Contando de su vida. A. A Brittany. Que es una chica. Muy guapa. Bueno. Sí. Creo que deberíamos. Hacer una fiesta. ¿Qué os parece? Vamos a. Eh. A ver. Eh. Cogerse unas vacaciones. Eh. Hola. Quiero planear. Acontecimiento social. Eh. Aunque el pobre. Aún no conoce a mucha gente. Pero bueno. No sé. A ver si conocemos a alguien. Uy. Que la pasan en el brazo. Ha sido súper raro. Venga. Invita a la gente. A ver. A ver. ¿Qué edad? No. Vamos a ver. Vamos. Ah. Fiesta del terror. Pues creo que sí. ¿No? ¿Qué os parece? Pero puedes hacerlo aquí en casa. A ver. ¿A cuánta gente conoces? Porque es que yo creo que aquí en la ciudad conocen muy poca gente. Un anfitrión. Pues sí. Efectivamente no conoce a nadie. Bueno. Pues no vamos a hacer la fiesta. Vamos a bajar por ahí a la calle con Brittany. Porque Brittany es de aquí, de la ciudad. Así que a ver. Acciones. Formar grupo. Vamos a formar un maravilloso grupo. Y voy a bajarlos. Uy. He hecho una captura sin querer. Voy a bajarlos aquí a la plaza que no hay ni dios. Pero bueno. Está la calva esta tocando. La tipa esta pintando. Y este disfrazado con una capa. Otro calvo. Pues la verdad es que aquí no hay mucho ambiente. Pero vamos. La hop es que todo el mundo es calvo. Mira aquí en grupo. Quiero ir aquí en grupo. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Pero no he hecho un grupo? ¿O me lo parece a mí? He hecho un grupo o no. Formar grupo. A ver. Vamos a ver. Atuendo. No. Acciones. Formar grupo. Formar grupo con los tres. Venga. Brittany. Aquí en grupo. Pues sí. Uy. Espérate. ¿Dónde está la plaza? Que me pierdo. Vale. Vamos a ir aquí. Conocer gente. Conocer peña. Venga. Vamos a darnos prisa. A bajar. Esta gente no para de dormir. Vamos a pedir comida. Pedir empanadas. Sí. Y vamos a que conozcan gente. Vamos a ver, Daniel. Quiero que conozcas gente de tu edad. Edad adulta. ¿Pero todo el mundo es adulto aquí? ¿En serio? Edad adulta. Juventud. ¿Juventud? Pero no es adolescente, tío. Ostras. Qué mal rollo da este tío. En serio. ¿Pero qué le pasa a los Sims? Mira, mirad, tío. Se le va la pinza. De verdad. Esta gente. Madre mía. Bueno. Bueno, vamos. Uy, que se me va. Mirad qué guapa es Brittany, ¿eh? Es súper mona. Brittany es totalmente de ciudad. Deberíamos conocer a gente. Voy a hacer que Matt esté intentando algo con Brittany porque le ha gustado mucho. Así que vamos a elogio sincero. Va a decirle, eres una chica muy inteligente y preciosa. Vamos a ver romántico. Vamos a intentar coquetear. Esta chica se mea a la pobre. Oh, sí, sí. Le ha gustado. A ver. Te he dicho... Hola. ¿Qué haces por aquí? ¿Quieres ligar o qué? Unga, unga. Vamos a ver. Preguntar por ñiquiñiqui. No, hombre. No le preguntes por ñiquiñiqui. Esas cosas no se preguntan. Vamos a preguntar por soltería. Y dar capirotazo. No, hombre. Vamos a romántico. Brittany está soltera. Vamos a usar frase de ligoteo. Pobrecito. No, no te vayas a casa. ¿Pero qué te pasa? Que quiero que hagas cosas. Que no... Ven aquí. Aquí con Brittany. Vamos a... Romántico. Revelar. Coquetear. Venga, coquetea. ¿Por qué yo lo digo? Por favor. Está fatal. Ahora te vas a dormir. Si siempre tienes... Esta chica. ¿Pero qué os pasa? De verdad. Ah, vale, vale. Creo que sí que se gustan. Vamos a románticos a la frase de ligoteo. Y romántico... Hacer preguntas subida de tono. Intercambiar teléfonos. Bueno, viven juntos. Tampoco pasa nada, ¿no? Intentar seducir. Uy, hasta le gusta, ¿eh? ¿O querrá ir despacio? Ya veremos, ya veremos. Cállate, hombre. Que no puedo yo aquí... A ver, ¿cómo intenta seducir? Eso sí. Madre mía, ¿en serio? ¿Pero qué es esto que me estás contando? Creo que no le gustas. Ahora, ¿verdad? Ahora te vas a dar los pasos de su viaje culinario. Muy bien, sí. Maravilloso. Ven aquí. Vamos a ir aquí en grupo. Porque es que estamos... Muy cerca de los vendedores. Y no me gusta nada. Britán y hola. ¿Me haces caso y tal? Bueno. Uf, huele mal. ¿Quién huele mal? Bueno. Vamos a dar primer beso. Dar primer beso. O sea, esto hay que hacerlo. Estamos empezando una relación. A ver si se te va a apartar. Uy, madre mía. Aquí hay amor del bueno. Bueno, vamos a volver. A la casa de papás y mamás. De vez en cuando vendremos a visitar a estos pequeños adolescentes que están fuera de casa. Así que volvemos con papás y mamás. Bueno, ya estamos en casa de los Conor. Tenemos aquí a la madre de Libby que de repente se ha puesto aquí a dormir. No lo entiendo. Pues no sabes. O sea, ¿qué me estás contando? Ven aquí y mira. Primero lo que tienes que hacer es poner a tu bebé. Vale, está el bebé aquí abajo solo. Bueno, pues mira, vas a venir, vas a mecerle, vas a darle el pecho, vas a chucharle también. Y vamos a que Adrián, quiero que se vengan aquí abajo a dormir. La familia está muy sola. Vamos a... Uy, 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 uy. Vamos a ver qué hace Ray aquí. Y qué va a hacer ver vídeo gracioso. Vale, Ray está aquí en el cuarto de Lucy. Lucy va a estar hablando con él. Vamos a contarle secreto. Vamos a coger de la mano. Vamos a tener una conversación profunda. Le va a decir que está hecha un lío. Y vamos a enrollarse. Le gusta muchísimo Ray a Lucy. Y se va a dejar llevar un poco. Vale, y a Ray pues le parece buena idea. Porque le gusta mucho Lucy también. Vale, porque se viste. Esto no tiene sentido. Y besar el cuello. Bueno, aquí tenemos a los pequeños adolescentes. Que están en una fase muy diferente de su vida. Madre mía. Luego Lucy se sentirá mal porque tiene novia. Y a lo mejor piensa... Oye, quién sabe. Voy a ponerle aquí... Esto para que escriba en su diario. Creo que necesita... Escribir bastante en su diario para despejar la mente. Venga, Lucy, desahógate. Vamos a llevar a Ray. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía. Mirar esto. Todo esto ya es exagerado. Exagerado. ¿Qué os parece? Bueno, Lucy. Lucy se deja llevar. Madre mía. Madre mía. Bueno, no, Ray. No, ven aquí. Date una ducha a baño. Una ducha a baño. Darte... Darte un baño de burbujas. Y luego ya te vas a dormir aquí. Esta habitación está súper sola. Y vamos... Vale, Adrián está durmiendo. Libia está con su bebé. ¿Le has hecho todo lo que te he dicho a tu bebé? Vale, tiene bastante sueño. Bueno, pues vamos a dejarla. No me mola esto de que... Jope, porque no puedo poner el bebé arriba. No tiene sentido. Voy a poner esto aquí. Y la pequeña Ana, que es súper autosuficiente, se va a meter en la piscina a estas horas. Pues no, Ana, no. Tienes que venir aquí y dormir. Dormir. Venga. Vale, Ray. Vale, Lucy. Lucy, vamos a que escriba en el diario. Ahora mismo está contenta. Mañana se sentirá súper mal. Y seguramente ya se siente mal. Vamos a escribirle una carta, un mensaje, una carta, ¿sabes? Vamos a enviar mensaje contento a Doh. Porque, bueno, ella se siente... Pues no quiere, no quiere enviarle una carta a Doh. ¿Qué te pasa? Escribe, escribe. ¿Qué escribes? Y Ray ahí haciendo el idiota. Bueno, muchos me pedís que le haga... Hola, Lucy. Un cambio a Lucy. No sé qué cambio hacerle. ¿Qué me recomendáis? ¿Le cortamos el pelo o le ponemos otro estilo? No sé, no sé. Ya veremos qué le hacemos. Creo que sí. A lo mejor le hago... Le pongo otro peinado, pero no sé qué... No sabría qué ponerle. ¿Ala? ¿Qué se te ha roto esto? Bueno, no pasa nada. Vamos a reemplazarlo. ¿Le has enviado un mensaje a Doh? Vamos a enviar mensaje de texto. ¿Están hablando por WhatsApp? ¿Intentando arreglar lo que ha pasado esta mañana? Vale, yo creo que todo está bien. Todo correcto. ¿Esta quién es? ¿Pero por qué vienes aquí a dormir? Es su madre. Bueno, pues nada. Se ve que está cama más cómoda o algo. Vamos a esconder diario. Este. Este, porque tiene otro, pero no sé. Andá, esconde tu diario y vete a dormir ya, que es tarde. Eso, que ahí no lo encuentra nadie. Apenas. Vale, pues voy a cambiar a Lucy. Y si os gusta, le dejaré ese estilo. Y si no, pues le dejaré otro. Así que ahora os la enseño. Bueno, aquí habéis visto... Bueno, aquí tenéis el cambio que le he hecho a Lucy. Le he cambiado el pelo. Le he cambiado un poquito la ropa. Y creo que la voy a dejar así. Me gusta así. La verdad es que no la he cambiado mucho. Creo... Es que me gusta un montón así. Así que... Vamos a dejar aquí el capítulo. Darle like si os ha gustado. Dejarme abajo en comentarios ideas. De qué queráis que pase en esta familia. Y no os olvidéis que si queréis que un infante que hagáis vosotros. Que la familia Connor lo pueda adoptar. Enviármelo con el hashtag para Tommy Games. Y si no tenéis el juego original. Podéis enviármelo por email. ¿Vale? Y bueno, cuando tenga todos los sims. Seleccionaré unos cuantos. Y haré una votación. Para que podáis votar el sim que queráis que la familia Connor adopte. Así que por favor participad mucho. Me hace mucha ilusión que me enviéis sims. Y un montón de cosas. La verdad. Me hace muchísima ilusión. Y espero vuestros infantes. Así que... Os quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!